La Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada durante los festejos de este año. Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Arquidiócesis Primada de México acordaron este lunes el cierre de la Basílica del 10 al 13 de diciembre para evitar que, como cada año, arriben al santuario miles de personas a celebrar a la Virgen de Guadalupe. Invitaron a que los festejos guadalupanos se realicen en sus parroquias o en sus casas, evitando así aglomeraciones y con las medidas de sanidad correspondientes. Cada año acuden a este santuario millones de personas provenientes de diversas partes del país para celebrar el Día de la Virgen durante los primeros minutos del 12 de diciembre, una tradición que data del siglo XVI. En 2019, la Coordinación Federal de Protección Civil reportó una afluencia de 9.8 millones de personas que visitaron a la Basílica durante los festejos a la Virgen. Las autoridades religiosas reconocieron que este 2020 ha sido uno de los años más difíciles en la historia del país, por lo que, aunque millones de personas deseen acudir, no podrán hacerlo ante la contingencia sanitaria que persiste en todo el mundo. Ante esta situación, se informó que con la finalidad de acercar las celebraciones a los fieles, se ha preparado un amplio programa de actividades que podrá seguirse a través de la televisión abierta y del Internet, así como algunas dinámicas para participar de forma activa a la distancia. Este programa se encuentra disponible en la página www.virgendeguadalupe.org.mx Durante los días en los que permanecerá cerrada la Basílica, se llevará a cabo un operativo de seguridad para invitar a quienes acudan a las inmediaciones a regresar a sus casas.